Al que habite en las alturas yo le doy mi adoración Al eterno Rey de gloria, a Jesús Hijo de Dios Eres santo, 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 reinas por la eternidad Y al día toda rodilla ante ti se doblarán Cristo amado, por siempre te adoramos Cristo postrados, bendidos te coronamos Al que habite en las alturas yo le doy mi adoración Al eterno Rey de gloria, a Jesús Hijo de Dios Eres santo, 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 reinas por la eternidad Y un día toda rodilla ante ti se doblarán Cristo amado, por siempre te adoramos Cristo postrados, bendidos te coronamos Con un canto de gozo, tu pueblo te adoramos En el cielo y la tierra, que una voz se oiga Y que un grito de júbilo suba a su trono Y que un grito de júbilo suba a su trono Y el pueblo reúbilo que lo diga todo Cristo amado, por siempre te adoramos Cristo postrados, bendidos te coronamos Cristo amado, por siempre te adoramos Cristo postrados, bendidos te coronamos Con un canto de gozo, tu pueblo te adora En el cielo y la tierra, que un rabo se oiga Y que un grito de júbilo suba a su trono Y que un grito de júbilo suba a su trono Y el pueblo reúbilo que lo diga todo Cristo amado, por siempre te adoramos Cristo postrados, bendidos te coronamos Cristo amado, por siempre te adoramos Cristo postrados, bendidos te coronamos Te coronamos Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores Gracias